Música 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 Tú lo conoces, bueno, pues sabes de que yo fui a uno de sus ejercicios y entonces te traje este, ¿sabes por qué? Porque el minuto 9.50 de este se refiere a ti, habla de ti, aquí el padre, ¿sabes qué dice? Después de que está todo disimulado, hay voces en la justicia como ese gran poeta católico. Música Que vean, que ustedes lo ven, lo ven, lo escuchan luego con calma. Se llama el padre Enrique Ponce, ¿sabes qué conoces? Andale, ché, mijo. Música 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 Música